...tras su viaje a Waterloo y su performance en la puerta de la casa de Carles Puigdemont... ...el autoproclamado presidente de Tabarnia, Albert Boadella... ...ha presentado hoy aquí su libro Viva Tabarnia... ...en él reflexiona sobre las causas que han llevado a la situación catalana... ...como siempre desde la sátira y el humor... ...aseguran que desde Tabarnia van a estar siempre atentos a lo que ocurre... ...para ser el espejo de los nacionalismos... ...y para aguantar la tabarra que dice llevan años sufriendo. ¡Gracias por ver el video!